¿Sabías que existe un álbum inspirado en el asesino serial Jeffrey Dahmer o el caníbal de Milwaukee? No sé qué fue su último, pero así es, sí existe. Este álbum fue compuesto por la banda Macabre, o como muchos le llaman Macabre. Así que empecemos por recordar que Macabre es una banda de Chicago fundada en 1985 que fusiona Trash, Dead y Grindcore. La temática de la banda se centra en asesinos seriales y masivos con un toque siempre de humor negro y gore y de ahí, bueno, que ellos mismos denominen su estilo como Murder Metal. La mayoría de sus letras pues hablan de personajes reales, incluso se dice que miembros de la banda han conocido a algunos de estos asesinos que cumplen condena. Y bueno, hace poco tiempo la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, fue puesta en el mapa a través de una serie de Netflix logrando un éxito rotundo. Así que hoy hablaremos de este álbum de la banda inspirado en este personaje. Primero que nada, ahí tienen la portada del disco, no es algo muy complejo, básicamente es la fotografía o el rostro de Jeffrey Dahmer. Primero hay que decir que si no te gusta el humor negro o el gore, mejor ni le entres, no lo escuches porque este es bastante grotesco, muy grotesco. Creo que no es para cualquiera, pero si te da morbo, vas, dale. Literal, este es un documental de Dahmer hecho música en donde, bueno, desafortunadamente lo que se cuenta pues fue real y ya se imaginarán lo explícito que es. Musicalmente puedes encontrar acordes de jazz con distorsión, algo de tecnicismo y no me parece un disco de metal como tal, más bien tiene como influencias de hardcore punk, algo así. Son 26 temas y los 26 temas son sobre Dahmer. Y si se imaginan que por 26 temas el álbum es larguísimo, no. Más bien los temas no duran mucho porque son aproximadamente 52 minutos, entonces ya se imaginarán para 26 temas, así está la cosa. Pero imagínense 26 temas hablando de la misma persona, la verdad es que pudo haber resultado en un fracaso, que no se lograra, que fuera aburrido centrarse en lo mismo, pero no, realmente la letra de cada tema es muy entretenido y el plus es la música. Excelente match el de la música con las letras. En mi opinión destacable el desempeño de la batería en la mayor parte del álbum, la ejecución instrumental excelente. Es un álbum grotesco, cómico, rápido, bien producido y bien ejecutado. Y en general este álbum ha recibido muy buenas críticas. Así que si te gustan estos temas, si te encanta la historia de Jeffrey Dahmer, es una buena opción para escuchar. Y si ya lo escucharon, déjenme saber su opinión en la caja de comentarios, me encantará leer sus opiniones. Y yo los leo y nos vemos en el siguiente video.